Ah, pero el escudo no es meta. Polcones. No hay kit de titan, no hay kit de titan. Se le hizo el atalado, pobre. Hasta ahí. Ventana de ellos. Cuidado la ventana. Pero le pucharon a Creso, le pucharon a Creso. Muñeta, normal. Cuidado la ventana. Cuidado. Cuidado. Enimado. Pusino está ahí, ¿verdad? No. Eh, lo vi. ¿Lo vi en el medio? Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Sí. A ver si la bomba está ahí. Por eso es. La bomba está en ventana de nosotros. I know. Ay, tú sabes todo, cabrón. De nada, de nada. Pero yo sé que el tipo, si me quedo en ventana puede ser que me falta. Yo sé que el tipo. 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 El man, ese Kregue siempre sabe todo. Oh. Y dónde está ese tipo? Ese tipo. Sabe todo PR. Número. Vamos a ver. Ahora esh. Ahora esh. Ahora esh. Ahora esh. Está todo New York. Ay Dios mío. Para ver, para ver, para ver. Eliminate el objetivo. Uno. Coño, no toques el leche. Yo tampoco. Porque tú lo hiciste. Agiva en medio, agiva en medio. El hicón ha hecho elevar las antenas. ¡Bajo! ¡Bajo! Voy a plantar ¡No, no, no, no! ¡No le dejes el kill! ¡Mate flanqueo! ¡Queda kill! ¡Pifirrit, bobolón! ¡Vamos! ¡Ya f***ing go! ¡Ah, che! ¡Vamos a acabar de esto! ¡Estoy cagando! ¡Ya aguanta, ya aguanta! ¡Más valga, aguanta! ¡No, eh! ¡No hay opción, eh! Si llegamos 5-0, te puedo ir en el sector. ¡No! ¡Voy por el medio! ¡Ah, papi! ¡Ay, que me gusta! ¡Voy pa' B! ¡Los damos más separados! ¡Medio son dos! ¡Me van a pinchar! ¡Me pincharon! ¡Me chingaron! ¡Mejor dicho! ¡Abajo en el underground! ¡Subió, subió! ¡No, no, no! ¡Subió! ¡Totra izquierda! ¡Totra izquierda! ¡Fue pa' B! ¡Totra izquierda! ¡Figaron! 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 ¿Que lo hace? Tiene que plantar Exacto, tiene que plantar Uh! Uh! Vamos! 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 Venga! Fucking go! No celebres mucho esto que te cagas A mi no se A la que un aplauso en falso se le da a Pompeo Jai le voy a meter una pata para atrás Deja que pongan un mili de la pata para atrás Aquí para que te vuelvas La pata para atrás La pata para atrás Uy! Para B otra vez Si, si, si No toco el puto lech Ah Ya Don Voy a cocher por aquí Vuelame Dale Ay! Son los dos aquí Ay! Ay coño no logra acostarme porque me pinche Creso salio Cuidado a Pri Ni en de. Uuuu! Free Fire a la lo puti Ayer Música Ehh 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 Vamos vaya Yo tengo el 7 de los usados Yo pensaba que yo te habia matado Yo pensaba que me habia matado el de la derecha Yo pensaba que me habia matado el de la derecha Yo pensaba que me habia matado el de la derecha Y todo esto tambien Bootypicks Yo no veo los nombres mas Voy para Connector Tengo balas Tranqui Cuidado que no te puches Dos ventanas de ellos, otro mas Voy a tirar el cajito Hay uno en medio Hay uno en medio En el lado de ellos Y uno en ventana Que la ventana Te salio Si si lo que Bueno Estaba escondido detras de un monitor Azu 23xK Uuuu duro 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 Que coñeta Carico esta cualiendo aqui en cajito Que joda Este tiene si W el nombre y todo guapo Si Dejalo Vamos pa, vamos pa Vamos pa Ya mismo Ya mismo Ya viste hijo de la gran puta Ya lo viste dentro Estas hecho que, que Pues si siguieron andando y estaba atras Wee piche En el medio En medio Vale ventana 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 Es la ventana Es la ventana de ellos Cogio pa atras Espérate que yo estoy plantando cuando ustedes van cabrones Hay uno abajo Yo estoy pelando medio Soy noveno Rico en el medio Cogio pa responde a nosotros Hay uno en ventana, hay uno en ventana mi amor Tenia estar defusiando Y aqui Y aqui Te defusi a larga No Pu***** Era tu cuerpo Decarga Como lo mueve esa muchachita Es esta defusiando Caiste, caiste, caiste Que dios mio Tengo que dejarle esta Intentando acortarme en estos sitios extraños Tienes que hay grizzly como quiero por lo menos tiene tiene estar yo tengo yo tengo juin el gravity spike como ya yo no uses en yo me pongo la salud cabrón y siento que voy en peri copi para abajo ay dios mío mismo para la edad porque si le disparaba desde el balcón coge el chance de no matarle que me mataron a mí voy para el medio abajo para tirar el del por la afuera para el medio abajo tengo esto nada ventana hay una vez para mí que va a puchar para ya hay dos en vez están puchando por el nosotros los dos crach y hicimos me imagino que es lo que hace mira para ella cuidado cuidado que te mato cuidado ay échame ya me partió con la mosu va para ventana voy a tirarle un stop para allá por si acaso lo pillo aquí no 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 Ah, no va a salir para que te vean allí en la cámara si yo vivo el mensaje. Toma, 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 toma. No entiendo. Papi, yo pillé el hit con... Yo dije, está en la esquina, me va a hacer el like. Tengo vida, tengo vida. Uh, tírala, tírala ahora, papi. Voy a tirar mi dart. Voy a tirar mi dart. Voy pa' la B con la bomba. Dale. No veo nada en medio. Lo voy a explotar, que se joda. Lo exploté. Lo voy a plantar aquí mismo. Estoy velando medio. Bueno, underground. Tienes uno al lado, Krelso, yo creo. O arriba ahí. A arriba mío, a arriba mío. Voy a ver si sale por acá. Velo a la espalda. Pa' que ando fue que salió el off-date de blanco grande de los que le hicieron el... 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 Do'nde está el pollo, puñeta, que no lo encuentro. la data no salió pero salió un super saiyan ahí que rompí